Hola Héctor, ¿qué tal? No sé por qué hace dos días que empiezo yo preguntando, con lo cual siempre empiezo con la misma pregunta que es ¿Que si estáis salvados o no? Buenas tardes primero que nada a todos. Nos faltan matemáticamente, no estamos salvados. Yo creo que el equipo ha hecho parte importante del trabajo, pero nos quedan ahí, ¿no? Desde que llegó Javier, el objetivo que nos planteamos todos fue de los 42 puntos y estamos cerca, pero ahora, bueno, cada partido es importante para poder lograrlo. Segunda pregunta también obligada. Aquí pasan tus compañeros cada día y hablan sobre el futuro del entrenador, que parece que está muy de moda. Tú, que además, no sé, al ser compatriota y eso, ¿qué piensas? ¿Debes seguir o no, Aguirre? Yo creo que como han comentado todos mis compañeros, es algo que no nos compete a nosotros. Es situación directiva, pero en sí los resultados hablan por sí solos, ¿no? Ha hecho un gran trabajo, el equipo está contento y trabajando muy bien con él y, bueno, si se queda, pues, bienvenido. Yo tengo también preguntas de futuro, pero no son sobre el futuro de Aguirre. Buenas tardes. Buenas tardes. Sino sobre el tuyo. Recientemente, el español ha renovado a nivel interno un crédito que hacía concernía tu fichaje. Algunas fuentes pueden especular que eso es porque la directiva se podría estar planteando o incluso ya tendría atada la posibilidad de venderte. ¿Te ha llegado algo en ese aspecto? Y, por supuesto, imagino que dirás que estás muy feliz aquí, pero ¿te ves la temporada siguiente en el español? Sí. Con lo que dices, es que lo he comentado desde que me han hecho la misma pregunta, ¿no? Soy muy feliz aquí, vivo el día a día, disfruto mi momento. La verdad es que estoy agradecido con el español por todo lo que me ha dado. El hecho de venir a esta liga tan competitiva y sería una falta de respeto, ¿no? Te lo juro. Soy sincero. A mí nadie me ha dicho del club ni de ninguna parte que el próximo año o que hacen eso con la intención de venderme, ¿no? Yo simplemente me debo al club ahora y hago lo posible por ponerlo en sitios donde se merece, ¿no? Lo he dicho. Esta institución con el estadio, con la afición y con los jugadores que tiene, yo creo que merece estar más arriba. Y hago mi parte para que lo logren, ¿no? Y no me preocupo para nada lo que… No pienso lo que va a pasar en verano o lo que va a pasar el próximo año, simplemente ahora, donde estamos en una etapa muy importante de salvar el equipo, de lograr la permanencia y ya después pensaremos en otras cosas. Vale, pues una vuelta de tuerca más. ¿Te haría pensar algo a favor o en contra o te ayudaría a tomar la decisión saber que, por ejemplo, tu compatriota sigue en el equipo o no tendría nada que ver? Digo, no lo he pensado de esa manera, nunca me ha planteado esa pregunta. Sé que es alguien que confía en mí, me lo he demostrado desde que me llevó a selección y este tipo de cosas. Obviamente son cosas muy diferentes, pero bueno, ya veremos en su momento. Ahora mismo no me lo planteo. Buenos días. Bueno, perdona que insisto otra vez en el tema de tu futuro, pero has agradecido al español, has agradecido a la institución, pero tú te ves cumpliendo, bueno, tú te ves, ¿tú quieres cumplir todo tu contrato con el español? Si me lo preguntas y sé que voy a seguir como hasta ahora, ¿sabes? La verdad es que sí, digo, disfruto mi momento, disfruto mi día a día aquí en Barcelona, en la ciudad, en el equipo, primero que nada, perdón. Y, tío, si lo voy a cumplir, lo cumpliré con todo el gusto del mundo, ¿sabes? Héctor, buenos días. Bueno, yo tengo una duda desde hace tiempo. Hace unos meses salió en Holanda que el PSG, no, que el PSV, perdón, había contactado contigo para que te fueras en el mercado de invierno y que al final la operación no se hizo. Tú no te pronunciaste en eso. ¿Es cierto que vino el director deportivo holandés aquí a hablar contigo, que el entrenador te había llamado, todo lo que se publicó allí? Como cualquier mercado no hay acercamientos, hay, pero nunca hubo una oferta formal, nunca hubo nada. Yo estaba muy contento aquí, en ese momento el equipo estaba en una situación todavía más complicada que la de ahora y mi intención siempre fue quedarme en el español, nunca di pie a salir o intentar salir a ningún otro sitio. Hola Héctor, ahora hace una vuelta, fue ese partido famoso del 0-3 en Cornellá contra los Asuna. No sé si en ese partido se tocó fondo y luego si hay ganas de más revancha aún, por ese resultado tan doloroso. Bueno, yo creo que no se olvida más un partido tan feo de nuestra parte, tan como nos tocó, como dices, en casa. Pero bueno, son situaciones totalmente diferentes, el equipo pasa por un momento totalmente diferente y lo más importante es que si ganamos ahí tendremos a nada la permanencia matemática. Entonces vamos con esa intención, vamos con la emoción, con la ilusión de acercarnos más a nuestro objetivo para después poder pensar en otro tipo de cosas.